Estamos aquí en el Mercado San Miguel, que queda justamente detrás de la Plaza Mayor. Vamos a ver qué hay aquí. Merelo aún aquí, aquí hay muchas barritas a los lados. Y por lo visto hay muchos lugares para comer aquí. Vamos a ver qué hay aquí. Hola, buenas. Estoy aquí en el Mercado San Miguel, en Madrid, España. Y les voy a poner conmigo, que les vamos a enseñar todo lo que hay aquí para comer. Esto es más para comer parado. Yo no veo mesitas aquí para comer, pero es más de tapas y de diferentes cositas de comida. Así que ven conmigo para que veas el Mercado San Miguel. Vamos a ver. este es el área aquí que la gente se sienta a comer si encuentra silla vamos a pedir un apple steak y un champagne steak champañita champaña y el aperol eso es como agua con bonapá el limón aquí no estamos dando un aperol vamos aquí que vamos a comer unas papitas cuál compramos esa de jamón Arturo esa se ve espectacular pero y que es eso queso crema lo que tiene es redudo que rico vamos a hacerle vamos a probar esto a ver cómo está cómo está Arturo cuál está mejor ahí este se ve rico vamos a probar este vamos a probar este como que tiene una capa bien grande déjame ver este a ver esa pero toma ponerme las gafas que ay pérate es que tiene una capa completa ahí de queso cuál fue el queso que ella dijo que era eso burrata queso burrata dice que no tiene nada que envidiarle al queso crema voy a probarlo está bueno pero está bueno porque es que es hermoso es hermoso pero es soso ajá es soso pero métele el jamóncito tienen que venir aquí aquí hay capitas y abren a las 10 pero eso sí se llena mucho estamos aquí en una esquinita porque a nosotros no nos gusta mucho estar en el ruiz y estamos aquí en esta esquinita mira bueno mi gente aquí me despido del mercado de verdad que aquí tienen muchas cosas para comer miren para allá que montón es eso tienen de todo le tomé video de lo más que pude y si están por la plaza mayor pues deseen la vueltita por aquí entonces abre a las 10 de la mañana abre a las 10 de la mañana y me dijo ella que hasta las 12 de la noche creo que hay unos días que abre hasta las 1 de la mañana así que si quieren venir a tapas tradicionales aquí hay de todo miren todo eso que grande es ahí y está súper cerca de la puerta del sol y la plaza mayor gracias que tienen que venir suscríbete a Novation Bayona para que no te atiendan los videitos y nos vemos Arturo ¿cómo está eso? salud 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 bye